Saludamos a la audiencia de Corape Digital TV. Gracias por estar pendientes de las noticias y las entrevistas que compartimos durante el día. Las comunidades, organizaciones sociales y colectivos de la zona de Intac se han caracterizado por la lucha incansable en defensa del territorio. Como resultado, obtuvieron victoria jurídica obligando la extinción de las licencias ambientales y concesiones mineras, caso conocido como es el Bosque Protector Los Cedros y también el proyecto minero Yurimagua. Pero al parecer la situación no está ahí, de tranquilidad para las comunidades. Hay situaciones y aspectos que van a volver a reunir nuevamente. En ese aspecto, el pasado 14 de septiembre, realizaron una asamblea zonal. Antes de conocer las resoluciones que se adoptaron, vamos a escuchar el saludo de Luis Robalino, quien es parte de la Corporación Toysa. Bienvenido a los medios comunitarios de Corape. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. En efecto, al tiempo de agradecer por el espacio, por la oportunidad. Mi nombre es Luis Robalino y en este momento soy presidente de la Corporación de Organizaciones Sociales, Ambientalistas y Productivas de la zona de Intac, la Corporación Toysa. Y pues estamos aquí dispuestos para responder las inquietudes que tengan ustedes desde la red Corape y obviamente saludando fraternalmente también a toda la audiencia que ustedes tienen. Muchas gracias, Luis. Brevemente, ¿puedes realizar una línea de tiempo de la lucha social de las comunidades de Intac en defensa de la biodiversidad que no está descartado, que en algún momento pueda ser afectada según las intenciones de las empresas interesadas, tanto mineras, sobre todo en esta zona? Sí, en efecto. Precisamente el sábado 14 de septiembre nosotros convocamos de manera colectiva entre las organizaciones y los actores sociales de la zona de Intac, convocamos a una gran asamblea precisamente porque consideramos que las amenazas siguen latentes, consideramos que también como actores sociales y como defensores del territorio, tenemos que mantenernos atentos, alertas, como lo hemos hecho durante estos días, casi 30 años del proceso de lucha de organización social y de reforma que tenemos acá en la zona de Intac. Nosotros como organizaciones acompañamos a las comunidades que han sufrido las afectaciones desde cuando se ha iniciado esta triste etapa del intento de explotación minera acá en la zona de Intac. Esto nos transporta un poco, pensando en lo que Orlando señalabas, en la línea del tiempo nos transporta un poco a los años 90. En los años 90 es que se empieza, digamos entre comillas, a descubrir los primeros indicios de la existencia de metales acá en la zona de Intac, tanto así que ya en los inicios de los 90 el gobierno ecuatoriano firma un convenio con el gobierno del Japón, un convenio de cooperación técnica y es la, digamos, la puerta de entrada para que luego la empresa Vichy Metals, subsidiaria de Mitsubishi, empiece a hacer exploración. Ellos realizaron exploración por alrededor de 5 o 6 años. Empezaron a despertar, a darse cuenta, a hacer conciencia ambiental y pues rechazaron la presencia mediante un acto de quema simbólica de lo que era el campamento de la empresa minera. Luego tuvimos una, la expulsión de Vichy Metals se da en el año 97. Luego tuvimos un breve periodo de aparente calma, de aparente tranquilidad, pero luego tuvimos la presencia de una empresa minera canadiense, una de las empresas conocidas como Empresa Juniors, es decir, aquellas que van haciendo el trabajo, digamos, el trabajo feo de dividir a las comunidades, de, entre comillas, convencer de las bondades de la minería para luego negociar esas concesiones a las empresas grandes que sí tienen el capital necesario como para lo que se llama desarrollar la mina. Eso implica toda la construcción de infraestructura que se necesita para proyectos de esta magnitud, ¿no? También las comunidades organizadas lograron la expulsión de Ascendant Copper, como se llamaba la empresa minera canadiense, y igual, nuevamente un poquito de tranquilidad, pero luego en el 2014, la empresa nacional minera, creada mediante la ley de minería del Ecuador, en el marco de la nueva constitución, en asocio con la Corporación del Cobre de Chile, ingresan a la zona de Intac, pero logran vencer la resistencia de las comunidades solamente por la imposición a la fuerza con la presencia de más de 400 militares y policías. Entonces, desde ahí hasta la fecha, lo que se ha hecho es, por parte de Codelco de Chile, se ha hecho exploración avanzada, pero las comunidades, y también con el apoyo de una de las administraciones municipales, interpusieron una demanda, una acción de protección, que fue ganada en la tercera instancia, y tercera y última instancia, que es en la Corte Constitucional, ¿no? Donde se reconoce de que no ha habido consulta ambiental, se reconoce que la naturaleza tiene derechos, que son los ríos, los bosques, las especies son sujetas de derechos, y también se reconoce de que ha habido vulnerabilidad de esos derechos. Eso, tal como señalabas, Orlando, al inicio, eso hizo de que se extinga la licencia ambiental, ¿no? Y está suspendida toda actividad minera, eso en los papeles, pero en la práctica las empresas siguen estando presentes, haciendo algunas actividades, entre comillas, relacionamiento comunitario, pero eso sabemos que es para convencer o para vencer la resistencia local. Perfecto. Esto es para hacer una memoria a nuestra audiencia, obviamente la lucha que, sin duda, un poco de calma se ha tenido en estos últimos meses. Luego de vencer la lucha jurídica por los dos casos muy conocidos en el país, cabe recalcar cómo es el caso de Los Cedros y Yurimagua, ¿cuál ha sido el trabajo de las comunidades y organizaciones sociales, considerando que la protección de las áreas mencionadas es primordial para enfrentar cualquier tipo de efectos ambientales, ahora mismo la sequía prolongada que está afectando al país? Bueno, las comunidades y también, sobre todo, yo diría, las organizaciones sociales ambientalistas y productivas, lo que hemos estado haciendo es trabajando en la gestión de algunas iniciativas, de algunos proyectos, ¿no?, para fortalecer la vocación, llamemos así la vocación productiva, este extenso sector, este territorio de la zona de Intac. En ese sentido, bueno, todos sabemos que la pandemia nos causó un nivel, entonces algunos emprendimientos que se impulsaban acá en la zona también sufrieron este debilitamiento, en algunos casos inclusive una inactivación total, pero eso hemos estado apoyando, ayudando a impulsar, ¿no?, hay proyectos de fomento de la agricultura sostenible de diversas formas, ¿no?, ya sea en forma agroecológica, ya sea en forma orgánica, algunos hablan de bioagricultura, de permacultura también, entonces he estado trabajando en procesos de capacitación, también en lo ambiental, en procesos de educación ambiental, en procesos de conocimiento de un poco más de lo que se tiene en el sector. La diversidad de organizaciones que tenemos acá en la zona de Intac ha permitido hacer eso, hay organizaciones que están trabajando en capacitación y formación de parabiólogos, de paraecólogos, por ejemplo, y nos da mucha satisfacción indicar de que hay jóvenes que están vinculándose, están incursionando en el conocimiento de lo que es la biodiversidad, que nosotros decimos a la postre es la verdadera riqueza que nosotros tenemos. La otra riqueza que también en la zona de Intac, lo que a algunos les llaman el recurso hídrico, ¿no?, somos una zona muy rica en agua, yo digo el patrimonio hídrico, ¿no?, porque el patrimonio es de los que vivimos ahora. Nosotros señalábamos que se está apoyando al impulso de procesos productivos, de emprendimientos que son, cabe la redundancia, impulsados tanto por mujeres y también con cierta participación de jóvenes. Creo que es una gran responsabilidad que tenemos como sociedad civil organizada de generar oportunidades también para los jóvenes, pero es un proceso que tiene que continuar, tiene que avanzar, y nosotros sabemos que los procesos tienen sus altos, sus bajos, pero en estos 30 años de proceso que se tiene acá, se sigue trabajando, ¿no? En cuanto a la asamblea de la zona de Intac, que se realizó el fin de semana, ¿cuáles son las resoluciones colectivas que adoptaron las comunidades y organizaciones sociales y colectivos de Intac frente a las posibles amenazas ambiental que pudieran reactivarse nuevamente? Se cortó un momentito, no pude escuchar toda la pregunta, por favor. Nuevamente, Luis, les consultaba, ¿cuáles son las resoluciones colectivas que adoptaron las comunidades y organizaciones sociales y colectivos de la zona de Intac frente a las posibles amenazas ambiental que pudieran reactivarse nuevamente? A ver, lo primero que creo que hay que señalar es que esta asamblea, si bien tenía un enfoque, llamemos así, territorial, local, pero de alguna forma con la presencia de importantes delegaciones de territorios que están también llevando a cabo procesos similares al de la zona de Intac, pues se convirtió en una suerte de asamblea entre regional del norte y también, por qué no decirlo, nacional. Tuvimos delegaciones de provincias de Loja, de la provincia de La Suay, tuvimos de Zamora-Chinchipe, de Morona-Santiago, también de Cotopaxi, tuvimos delegaciones de Pichincha, delegaciones de Napo, y también del Carchi, así, de lo que recuerdo un poco de memoria. Entonces, creo que es importante entender de que la voracidad del capitalismo, podemos decir así, ¿no es cierto?, hace que si alguna vez solamente se contaban con los dedos de la mano, los territorios que estábamos amenazados ahora, pues, son múltiples. Ya hace un par de años, menos de dos años, se hizo un levantamiento en al menos 17 puntos dentro del Ecuador, donde se están viviendo estos procesos de imposición de un proyecto de destrucción, de contaminación y de muerte, como significa la minería, ¿no? Algunos pensarán que estamos exagerando, pero literalmente es de esa manera. Entonces, nosotros saludamos la presencia de las delegaciones que están aglutinados en el Frente Nacional Antiminero, y creo que también entender de que no es solamente las comunidades de la zona de Inter las que están sufriendo estos embates del capitalismo, del neoliberalismo expresado en proyectos extractivos o expresados en proyectos de minería. Creo que es importante entender que el gobierno actual, el gobierno de... está siguiendo la ruta trazada por el Fondo Monetario Internacional en los convenios que se han firmado. No hay que olvidarnos también que el gobierno ha firmado contratos, inclusive se hablan de confidencialidad. y todos sabemos, o la gran mayoría sabemos, de que el grupo, la familia de Daniel Novoa tienen intereses y tienen acciones en empresas mineras. Entonces, eso debemos estar muy claros. Y realmente es muy penoso decirlo, pero nos hace falta mucha conciencia, mucha educación política para que no seamos sujetos de engaño cada cierto tiempo en elecciones. Eso es muy importante. En ese sentido, nosotros decimos, creo que es incompatible, incompatible los proyectos de minería, que significa contaminación, destrucción ambiental, que significa división de las comunidades y que significa, curiosamente, más pobreza, porque en los territorios donde se han dado proyectos petroleros, proyectos mineros, eso es lo que se ha visto. Aquí en la zona de Intac mismo podemos dar el testimonio de que hay una empresa que fabrica cemento en base a una, al explotar y a más de 50 años y no se ve el desarrollo que tanto se habla. Los mayores, los abuelos cuentan que acá también hubo el festival de ofrecimientos de carreteras, de hospitales, de universidades y de todo un desarrollo productivo para la zona de Intac con la explotación de la mina de caliza. Y claro, la empresa de cementos está ubicada en Otavalo, pero todos los días los volquetes transitan por una carretera y a veces decimos, la gente de Intac ni siquiera y dueños de la mina, cuando compran un quintal de cemento no reciben ni un centavo partido en dos de descuento. Entonces, son esas paradojas que creo que hay que entender. Eso es inconcebible. Es inconcebible también que a ratos nos quieran meter el cuento de que para salir del extractivismo hay que hacerlo con más extractivismo. Eso más o menos es como decir un incendio, controlarlo lanzando más combustible, más gasolina. Eso es imposible. Entonces, ya no estamos en tiempos en que nos pueden engañar de esa manera. En ese sentido, las resoluciones que se han tomado en las distintas mesas que se trabajaron primero apuntan a reforzar lo que hasta ahora se ha hecho. Si bien es cierto, a veces en los análisis, en las reflexiones, no es cierto por lo duro que ha sido el proceso de resistencia de los trámites, a veces se piensa si valió o no valió la pena casi 30 años. Y la conclusión final es que por supuesto que ha valido la pena. Hemos evitado que se abran enormes cráteres aquí en la zona de Íntago, una zona con una altísima biodiversidad, con bosques primarios, con muchísima agua, como ya señalamos, las comunidades han evitado que eso ocurra. Entonces, hay que reforzar lo que ya se ha hecho. No hay que descartar también, digamos, en esta articulación y coordinación con otros territorios, no hay que descartar que también haya que hacer levantamientos. Luis, queremos agradecer su participación. Creo que vamos a seguir hablando sobre estos temas. Sin duda que el trabajo y la lucha de las organizaciones sociales van a estar ahí permanentemente y aunque hay una pausa, pero esta reactivación, como usted manifiesta, siempre van a estar la lucha ligada a la defensa de la naturaleza. Por honor a tiempo, pues, agradecemos la participación de Luis Robalino, presidente de la Corporación Tuizán, una de las organizaciones que integran el Frente de Defensa de la Zona de Íntago del Cantón Cotacachi y de la provincia de Imbabura. Estaremos pendientes, como recalco, en cualquier novedad sobre este tema que vamos a seguir dialogando posteriormente. Un abrazo y hasta pronto. Muchísimas gracias. Un saludo fraterno a todas y a todos los oyentes de la red Corapet. Vamos a hacer una pausa para escuchar los mensajes publicitarios y enseguida usted puede enganchar con las noticias de Corapet Digital TV. Hoy con nosotras se encuentra Sofía, una mujer que nos brinda sus saberes sobre la crianza con ternura. Hay que creer a los niños y niños, pero siempre lo que ellos nos dicen es desde su mirada, desde su historia. Entonces, en los juegos que tienen, en las palabras que dicen, siempre hay algo. ¿Qué acciones se deben considerar en la crianza con ternura? Que afinemos un poco nuestra escucha, nuestra mirada, para ver signos que nos puedan alertar. Entonces, creo que la forma más adecuada de acompañar al niño es siempre preguntarse, ¿qué de mi historia me está topando esto? Si no, volver a conectar con esa niña que fui y con el niño o niña que tengo enfrente. Gracias, Sofía. Qué importante reconocer que la crianza con ternura es volver a conectar con nuestra infancia. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corapet. Campaña comunicacional, florecemos en resistencia.